Noticieros Teleurban En la actual administración, las Fuerzas Armadas han sido atacadas en 106 ocasiones. La mitad de los enfrentamientos fueron en Tamaulipas. De acuerdo con El Universal, civiles han agredido en 44 ocasiones a soldados, marinos y policías. El Instituto Nacional Electoral inició ya la veda electoral, con lo que se suspende toda propaganda para que la ciudadanía pueda reflexionar sobre el sentido de su voto. Con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, el Instituto de Salud del Estado de México inició una campaña de colocación de implantes hormonales entre alumnas del nivel superior. Dicha entidad está en los primeros lugares de embarazos adolescentes a nivel nacional. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la detención del empresario Alonso Ancira y la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se deriva de investigaciones iniciadas durante el sexenio anterior. No es el quinazo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el avance tecnológico de la electromovilidad de la Ciudad de México, contemplan incorporar autobuses autónomos. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la inauguración del onceavo Congreso Internacional de Transporte, denominado La Innovación en la Movilidad Urbana. En este acto público, se informó de la incursión de nuevas líneas de Metrobús, el rescate del sistema de trolebús, la repotenciación del metro y la renovación del parque vehicular del transporte concesionado.